Es muy importante para la Oficina de Empleo, para el municipio, hoy la presencia de la señorita licenciada y gerenta de la GECAL a nivel Mendoza, la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, en una visita muy importante debido a que hemos entregado una cantidad de certificados, de cursos que ven impuestos dentro de los programas de capacitación que bajan a través del Ministerio, en un trabajo articulado en forma permanente con la GECAL que ella comanda a nivel provincial y que nos da la posibilidad de poder ir avanzando en un proceso de formación y de capacitación, como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, que nos permite y que nos parece absolutamente indispensable a los efectos de las mejores condiciones, como decimos siempre, también de empleabilidad para los jóvenes. Y en este mismo acto también hemos aprovechado para entregar certificados a gente del Seguro de Capacitación y Empleo, que también está dispuesto dentro de la Oficina de Empleo, a gente que ha hecho la primera fase, el primer curso de capacitación informática en un convenio que hemos podido llevar adelante articulado con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente con el ITU, y donde realmente ha sido muy importante el hecho de que podamos haber hecho participar gente en ese curso y justamente en el día de ayer ya ha empezado la segunda fase de esa capacitación. Así que en esta impronta que pretendemos darle al funcionamiento de la Oficina de Empleo, donde la formación y la capacitación es absolutamente importante, entendemos que vamos por el buen camino y bueno, también quiero agradecer la presencia acá del contador Ricardo Vergara, el presidente del Consejo Deliberante, que nos acompaña muy gentilmente.